A esa que te falta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma, tu cuerpo, wey, diré Que tenga, que tenga valor, que muestre la cara, me hable de prender si quieres tu amor A esa que cuando esté contigo va destina de princesa A esa que no te hace preguntas si siempre está dispuesta A esa verte iré tú Que venga, que me doy mi lugar, me remota tu pez, me lave tu rato y llena tu miseria Que venga, que se acuerde de ti, quiero verte capaz de verte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa verte iré tú Ella besó, me acarició, a esa mi alma estremeció No me acordé, nada más de ti, en esa cama fui feliz Así la escucho, no se guía tanto fuego Ya se creí que me quemaba todo el cuerpo Con la misma moneda, te pagué infeliz Y ahora vas a saber, lo que es ir por ahí Que es un día antes de ti, que se burla y morir de ti Y que te harán las señas, con los dedos así Con la misma moneda, te pagué infeliz Ahora quieres amargar, pero me ves a mí Solo y no se guau Como tanto tú lloras, pero yo no detengues a verte Él me pasa a buscar Él me viene a buscar Él me pasa a buscar ¡Oh!